¿Qué onda familia? ¿Cómo se encuentran? Bueno, los invito a que nos veamos en esta videoconferencia que daré el 19 de mayo en la Iniciación Cósmica a nivel 1. Luego nos veremos este 21 de junio en Monterrey, Nuevo León y luego el 22 en Tijuana y el 14 de julio en Madrid, España. La conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres. También tendremos alineación de chakras y vamos a eliminar las 7 chakras negativos que nos mantienen bloqueados y frustran nuestros proyectos. Si usted de repente siente que quiere hacer algo y las ganas se le van o todo le sale al contrario todo lo negativo y nada le sale, pues esas 7 chakras negativas probablemente le están bloqueando todos sus proyectos. Así que ya lo sabe, lo veo allá. Una madre le dice a su hijo, no vas a ir ni vas a hacer esto, pero viene el hijo y empieza a decirlo, mamá por favor déjame ir y empieza a darle besos y al final la madre dice, bueno está bien, andate. Terminó transgrediendo su propia palabra. Usted se va a percatar como hay personas que como no tienen palabra las cosas inanimadas tampoco te respetan y empiezas a golpearte en la orilla del sofá, te comenzas a machucar los dedos, a hacerte unos cortes muy tontos con el cuchillo sin querer a veces cortando algo y te vas a dar cuenta como todo se vuelve innecesario y solamente fue esos golpes innecesarios porque ya nada te respeta, ni las cosas inanimadas. A veces puedes ir caminando y pareciera que es el mismo mueble que estira la pata para golpearte. Te machucas, te golpeas de formas muy tontas. Es que las cosas inanimadas tampoco te están respetando. El paranoico a la inversa. El paranoico normal siempre anda pensando que todo está en contra de él, que a él lo van a atacar, que lo van a matar, que lo van a calumniar y todo. Pero si usted es un paranoico a la inversa, quiere decir que usted siempre está pensando que las nubes, el sol, las estrellas, los árboles, el tráfico, todo está conspirando a su favor para que usted llegue de buena manera a una línea de tiempo que lo va a beneficiar. Si usted va en el tráfico y hay mucho tráfico, usted no debe de pensar todo conspiró para que me fuera mal. Al contrario, diga todo está conspirando para que me vaya bien ahora. Hasta este tráfico que está me va a alinear para que cosas buenas me pasen. Lo primero, tu cuerpo energético empieza a regenerarse. ¿Por qué el cuerpo energético? Las palabras son energía. Como bien sabes, a una planta, si tú no necesitas pegarle, tú dile fea y cosas feas y te vas a dar cuenta cómo la planta va a empezar a marchitarse. Porque la palabra es energía y ahí la fortaleza del cuerpo energético, que el cuerpo energético se fortalece a través de la palabra que nosotros tenemos y el poder de concretarla. ¿Cómo están familia? Espero que estés súper bien. Fíjense que a lo largo del tiempo que he estado dando consultorías, que usted puede adquirir una a estos números de teléfono. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo puedo hacer para evitar que las personas tengan energías que me doblegan? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay muchas personas que tienen el campo energético bastante débil. Y cuando usted tiene el campo energético bastante débil, le da importancia a las palabras que dicen todos los demás. Muchos de ustedes probablemente tienen proyectos en mente. Tienen un proyecto quizás que es una idea que puede llegar a revolucionar el mundo, el país, el distrito, el estado, la colonia, su casa o su vida. Pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque los critican. Porque tienen miedo a qué van a decir de ustedes si ustedes fracasan. Porque lastimosamente la mente reptiliana siempre nos mete el miedo a lo negativo. Siempre nos dicen, ¿y qué van a decir de vos si fracasas? ¿Qué van a decir? La mente reptiliana nunca van a decir, imagínate lo que van a hablar de ti si llegas a tener éxito. Cuando una mente reptiliana está muy desarrollada y nosotros siempre nos van a meter miedo en lo negativo, en decirte, y si fracasas, ya sabes cuánto vas a deberle al banco. Y si fracasas, vas a perder el dinero que has estado ahorrando. Y si fracasas, vas a hacer la burla de todos. Y si fracasas, siempre vamos a tener aquí, hablándonos a esa mente reptiliana. Porque siempre intenta meternos miedo. El miedo hace que lleguemos a retroceder de eso que puede hacernos evolucionar o revolucionar. Pero, ¿a qué se deberá de que estas personas tengan muy débil el cerebro o más bien que tengan muy débil el cuerpo energético? Todo es muy fácil. Las personas se les debilita el cuerpo energético a medida pierden el poder en su palabra. Como siempre se los he dicho en la Biblia, cuando usted lo entiende como un iniciado, las cosas son diferentes. Por eso es que usted, este próximo domingo, esta fecha que esté abajo, es donde usted debe de adquirir su entrada virtual. Porque daré la videoconferencia nivel 1 de iniciación cósmica. Así que, adquiera su entrada ya. Cuando usted ve el relato de la Biblia, y sobre todo Jesús, que eso era un esenio, y no solamente eso. Es que Jesús también anduvo aprendiendo las filosofías egipcias, las hindúes y las budistas. Todo eso es lo que recopilaba Jesús, y eso lo hizo muy interesante. La cuestión es que hay una parte donde habla Jesús y dice lo siguiente, que tú sí, sea sí, y tú no, sea no. Esas dos cosas te está diciendo que tú tienes que tener palabra. Que si vas a decir sí, mantenete. Si vas a decir no, mantenete. Vamos a hablar de estos dos puntos energéticos. El sí y el no. El positivo, el negativo, derecha, izquierda, nahual, tonal, todo eso. Entonces, si tú dices que sí, mantenete en el sí. Por ejemplo, si yo digo, ok, mañana yo voy a hacer este proyecto. Cumplilo, hacelo. Termina hasta el tope. Si decís, ok, mañana voy a ir a correr. Manténelo. Hacelo. Porque ya dijiste que lo vas a hacer. Y entonces tenés que darle fuerza a tu palabra, a tu energía. Mantener el sí. Y si decís no, por ejemplo, vos no querés ir a disfrutar de una pizza con tus amigos y decís, no, no quiero ir. Y que luego tus amigos dicen, vamos, no seas mala onda, mira que van a ir aquellos. Y al final te terminan convenciendo. Pero vos realmente no querías ir. Vos realmente no sentías el deseo de que querías ir. Entonces, en ese momento, quebrantaste tu palabra. Y sobre todo, porque fue un factor externo. Fueron tus amigos los que terminaron doblegándote. Y tú terminaste haciendo lo que ellos querían y no lo que vos querías. Ese es otro factor que lastimosamente llega a cumplirse en aquellas personas que debilitan su cuerpo energético a raíz de no cumplir su palabra. O sobre todo, lastimosamente, esto se da mucho en las madres, en las mujeres. Una madre le dice a su hijo, no vas a ir ni vas a hacer esto. Pero viene el hijo y empieza a decirlo, mamá, por favor, déjame ir. Y empieza a darle besos y al final la madre dice, bueno, está bien, andate. Terminó transgrediendo su propia palabra. Los hijos no la van a respetar porque saben que su palabra es una veleta. Un día está aquí, el otro día está allá y no es algo que se tiene que respetar. En cuanto tienen una imagen diferente al hombre, que el hombre dice sí, es sí, dice no, es no. Entonces, debemos de tener el poder de llegar a cumplir todo lo que nosotros decimos. Pero usted se debe de preguntar, ok, ¿y yo qué voy a ganar entonces con decir estas cosas? Con mantener mi palabra. ¿Qué digo? Primero, tu cuerpo energético empieza a regenerarse. ¿Por qué el cuerpo energético? Las palabras son energía. Como bien sabes, a una planta, si tú no necesitas pegarle, tú dile fea y cosas feas y te vas a dar cuenta como la planta va a empezar a marchitarse. Pero si vos le decís cosas bonitas, ¿qué va a pasar? La planta va a agarrar vida. ¿Por qué? Porque la palabra es energía. He ahí la fortaleza del cuerpo energético. Que el cuerpo energético se fortalece a través de la palabra que nosotros tenemos y el poder de concretarla. Ojo con esto. Entonces, cuando una persona lastimosamente vive en la cultura de andar cambiando de opinión a cada rato, incluso con sus propios proyectos, el universo no lo va a tomar en cuenta. Y nada lo va a empezar a respetar. Y usted se va a percatar como hay personas que como no tienen palabra, las cosas inanimadas tampoco te respetan. Y empiezas a golpearte en la orilla del sofá, te comenzas a machucar los dedos, a hacerte unos cortes muy tontos con el cuchillo sin querer, a veces cortando algo, y te vas a dar cuenta como todo se vuelve innecesario. Y solamente fue esos golpes innecesarios porque ya nada te respeta, ni las cosas inanimadas. A veces puedes ir caminando y pareciera que es el mismo mueble que estira la pata para golpearte. Te machucas, te golpeas de formas muy tontas. Es que las cosas inanimadas tampoco te están respetando. Por eso es muy importante que usted tenga bien su palabra. Si dice sí, que sea sí, que dice no, es no. Ahora, a medida usted va a empezar a tomar la fuerza en su palabra, se va a dar cuenta como vos vas a empezar a decretar cosas. Vas a empezar a decir, ok, voy a hacer tal cosa y ni siquiera lo vas a hacer. Te vas a dar cuenta como todo el universo va a empezar a conspirar para que tú hagas las cosas. Cuando tú dices, miren, me gustaría trabajar allá. Te vas a dar cuenta como todo va a conspirar para que efectivamente trabajes ahí. O en el amor. Puedes decir, me gustaría tener una novia. Y así vas a ver cómo todo el universo va a conspirar para que esto suceda. Pero por el contrario, si nosotros somos unas personas que no tenemos palabras, somos veletas un día sí, el otro decimos no, no vamos a tener nunca ningún poder. Y créame que todas las cosas siempre le van a estar saliendo mal. Número uno. Número dos. Debe tomar en cuenta el respeto. El respeto a las personas que usted ama. Debe dejarle bien enmarcado que su decisión es inamovible. Miren, por ejemplo, en mi caso tengo mis amistades y ellos me dicen, Larín, vamos a tal lado. Y le digo, no, gracias. Ok. Ellos nunca me vuelven a insistir porque saben que yo tomo como mal el hecho de una insistencia. Porque es mi palabra de adulto que digo, no quiero ir y yo estoy seguro que no quiero ir. Y si después yo cambiase de opinión, soy yo. No es porque ellos me están rogando, soy yo que digo, miren, ¿saben qué? Pues sí, voy a ir. Aunque me toque manejar, voy. Pero porque yo cambié de decisión. No fue porque ellos me obligaron o me chantajearon. Así de fácil. Entonces, las enseñanzas que le estoy dando el día de hoy, practicarlas. Siempre tenés que mantener tu palabra y tu cuerpo energético siempre va a estar fuerte. El cuerpo energético ahí, ¿sabe lo que se concentra? Ahí se concentra la voluntad. Entonces, si usted le dice a la Matrix o como usted quiera llamarlo, a la red, si usted le dice, miren, ¿sabes qué? Voy a construir mi casa en ese terreno. Créame que todo va a conspirar a su favor para que eso se dé. Ahora, usted también puede adquirir un segundo poder, al que yo he denominado el paranoico a la inversa. Y yo soy el paranoico a la inversa. Fíjate, el paranoico normal siempre anda pensando que todo está en contra de él, que a él lo van a atacar, que lo van a matar, que lo van a calumniar y todo. Pero si usted es un paranoico a la inversa, quiere decir que usted siempre está pensando que las nubes, el sol, las estrellas, los árboles, el tráfico, todo está conspirando a su favor para que usted llegue de buena manera a una línea de tiempo que lo va a beneficiar. Si usted va en el tráfico y hay mucho tráfico, usted no debe de pensar, todo conspiró para que me fuera mal. Al contrario, diga, todo está conspirando para que me vaya bien ahora. Hasta este tráfico que está me va a alinear para que cosas buenas me pasen. Ese es el secreto de un iniciado, que empezamos nosotros a ver las cosas de un punto diferente. Así que mi bro, ahí le dejo este programa. Espero que haya sido de tu agrado. Dicho eso, welcome to the jungle. Y no se te olvide que puedes seguirme en todas mis plataformas, en mis redes sociales y compartir mis videos. Gracias a todos y nos vemos este próximo domingo en el conversatorio nivel 1 que voy a dar y en la conferencia que voy a dar en Tijuana. que voy a dar, por supuesto, también en la hermosa ciudad de Monterrey y también la que voy a dar en Madrid, España. Ahora sí, nos vemos. ¿Qué onda familia? ¿Cómo se encuentran? Bueno, los invito a que nos veamos en esta videoconferencia. Quedaré el 19 de mayo en la iniciación cósmica nivel 1. Luego nos veremos este 21 de junio en Monterrey, Nuevo León y luego el 22 en Tijuana y el 14 de julio en Madrid, España. La conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres. También tendremos alineación de chacras y vamos a eliminar las 7 chacras negativos que nos mantienen bloqueados y frustran nuestros proyectos. Si usted de repente siente que quiere hacer algo y las ganas se le van o todo, le sale al contrario todo lo negativo y nada le sale, pues esas 7 chacras negativas probablemente le están bloqueando todos sus proyectos. Así que ya lo sabe. Lo veo allá.